Sergio, tú sabes que es una pregunta. Yo fui la que empezó con la pregunta y no me introducí. Yo soy Esther Adames con Las Cinco Esquinas y yo sigo a tu hija muy de cerca y la admiro muchísimo. Entonces, por eso yo quiero que tú me expliques cómo tú no haces un dueto con ella, qué es lo que está pasando. Estamos en eso. Ella está ahora mismo estudiando en Madrid. Sí, yo lo sé. Cuando ella termine ese entrenamiento, entonces qué vamos a darle carácter en ese sentido que tú dices. Ya profesionalmente, un CD, algo. Pero mi hija y yo somos una sola vida. Tan chan chan, la marola bella, verdad que sí. Nadie lo sabe. Yo me alegro tanto por ti. Felicidades por tu soberano y por todos tus éxitos. Gracias.